promediar a las 6 de la tarde, ingresó una menor de 14 años con un diagnóstico de mano traumática secundario a la manipulación de objetos explosivos. La causa seguramente lo determinarán las autoridades. La paciente ingresó ayer y se sometió a una cirugía de emergencia, que es una limpieza quirúrgica. Lastimosamente perdió tres dedos y hay zonas en las cuales tiene un defecto de cobertura cutánea. Entonces, actualmente la paciente está en sala de traumatología, está estable, pero tiene un tratamiento largo. El equipo de miembro superior hoy por la tarde le va a evaluar para seguramente plantearle varias cirugías reconstructivas con la finalidad de que tenga la mano funcionar y le pueda servir para su vida cotidiana. Doctor, habla de un largo proceso de recuperación. Aproximadamente podemos saber cuántos meses más o menos este proceso va a durar. ¿Cuánto tiempo va a estar internado en el hospital? Es un largo proceso, seguramente va a quedarse internado el tiempo que lo amerite, va a tener varias cirugías, dependiendo cómo lo pueda evaluar el especialista de miembro superior hoy y qué tipo de cirugías necesita, seguramente va a estar de acuerdo al tiempo de su instancia hospitalaria. ¿Cómo está reaccionando al momento la paciente? La paciente está estable, está con un buen esquema analgésico antiinflamatorio, por suerte solamente fue la mano la afectada, pero bueno, ahora estamos encaminados para sobre todo reconstruir y devolverle la función a esa mano.